. EL PERIODISTA JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA ANUNCIÓ QUE DEJA EL NOTICIERO DE TELEVISA TRAS 16 AÑOS COMO SU PRESENTADOR. LÓPEZ DÓRIGA DIJO QUE EL Viernes 19 DE AGOSTO SERÁ SU ÚLTIMO DÍA, UNA DECISIÓN QUE TOMÓ, DICE, JUNTO A SU FAMILIA. EL PERIODISTA AGRADECÓ A LOS DIRECTIVOS DE LA CADENA Y DIJO QUE SE REFIERE CON ESE OTRO CICLO PARA ÉL. NO ME SONÓ A QUÉ SE REFIERE CON ESE OTRO CICLO NI CUÁL SERÁ ESE OTRO PROYECTO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.